¡Gracias por ver el video! Hola, buenas. Yo me llamo Catalina Cartes y estoy representando a Yara Greyjoy. Oye, cuénteme un poco, ¿cuánto tiempo llevan como hermandad y como comunidad de los Juegos de Tronos? Comunidad ya llevamos como cuatro años, incluso más. Empezamos una pequeña reunión cuando llegó HBO Latinoamérica con Movistar, que fue una Comic Con también, y ahora ya llevamos más de cuatro años ya juntos como hermandad sin estandar. Oye, ¿primera vez aquí en Comic Con como comunidad? La segunda vez que venimos a Comic Con como comunidad de la hermandad sin estandar. Buenísimo. Oye, ¿y cómo les ha ido con la gente, la recepción de la gente, o es solamente la foto en el trono? O sea, por el meet and greet con la caracterización de Ebro en Greyjoy, igual mucha gente ya reconoce el trono de Hierro. Cuando nosotros empezamos, había 10, 15 personas que se sentaban o en diferentes convenciones. Ahora, como ves, hay una fila de más de 10 metros que quieren y vienen a sentarse al trono, o ya nos piden fotos a nosotras, o a Oberyn Martell o a Ebro en Greyjoy, pero ya la recepción es mucho más grande porque ya está casi terminando la temporada, y ya HBO se ha encargado de darle más fuerza. Y ahora que está terminando, estamos todos con la expectativa. ¿Cómo no ha sido el interés de ustedes para hacer esta hermandad y seguir Juego de Tronos? No solamente el fanatismo, yo creo. Bueno, en realidad empezamos con los libros, después empezó la serie, y ya ahí se consolidó todo más, como una comunidad más grande. De hecho, empezamos como en eventos pequeños, eventos municipales o eventos que nos invitaban, que era como, oh, mira, ahí están los de Game of Thrones, porque éramos varios grupos. Y a medida que fueran avanzando las temporadas, se fueron acortando así como los periodos de entre capítulo y temporada. Entonces ahí después nos empezaron a tirar como, ya inviten a las comunidades, inviten a las que pueden. ¿Y cómo han sido las recepciones de los fans? ¿Han llegado más fans creando la comunidad más grande? O sea, nosotros siempre hemos sido un grupo de alrededor de ocho, la hermandad. Pero ayer no tuvimos que dividir, estuvimos en la Comic Fest y también estuvimos en la Comic Con. Y el día de hoy, solo por cuestiones de logística, estuvimos en la Comic Con. Pero ya los fans ya nos reconocen. Dicen, no, la de Nairis, de la septiembre de temporada, la Yara. Incluso le firmaron la bota ahí a... Ah, buenísimo, la bota ahí, autografiada ahí por... Sí, ahí estamos mostrando la bota. O sea, esa bota ahora para guardarla. Ahora, obvio, para guardarla y solo para sacarla de eventos especiales. Va a quedar como exhibición, vamos a ver cómo le hacemos una cajita de vidrio. Muy bien. Parte de la exhibición ahora de la hermandad. Oye, para la gente que quiera contactarse con ustedes y tal vez venir a ser parte de la hermandad, ¿dónde los podrían encontrar? Ahora, para fin de año, vamos a hacer la segunda convención de Quien Mostrón. Va a ser en la Biblioteca de Santiago, va a ser para todo público, es gratuito, no hay ningún problema que vayan con cosplay, va a haber un concurso también. Y siempre nos pueden encontrar en Facebook, en la hermandad sin estandarte. En Instagram también, pero ahí yo ya no me manejo en redes sociales, lo siento, perdón. Bueno, ya sabes, ya entonces, hermandad sin estandarte. Y atento porque de acá veo 15 y 16 de diciembre para la nueva convención de Juegos de Tronos en la Biblioteca Nacional. Gracias. La Biblioteca de Santiago. ¿Biblioteca? De Santiago. De Santiago. Se me olvida. Bueno, siempre se me olvidan las cosas. Biblioteca en Matucana. Gracias por acordarme. Y bueno, ya sabes ya, vamos a estar atentos a lo que hace la hermandad sin estandarte. Y muchas gracias. O sea, de aquí nos vamos a Juegos de Tronos vamos a tener que esperar un año. Para 2019 ya. Estamos como en la expectativa ahora. O sea, podríamos cerrar el año con la comunidad y después empezar atento ahí. Sí, ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer más grande porque nos hemos contactado con varias gentes y hay harta gente entusiasmada. Además de Game of Thrones, la gente de las comunidades medievales ya nos están preguntando cuándo van a ser o si hay algún tipo de inscripción, pero están todos invitados si quieren ayudarnos o si quieren participar en la convención. Buenísimo. Muchas gracias entonces. Nos vamos a ver Juego de Tronos entonces para saber un poco más. Juego de Tronos.